¿Qué es la fractura patológica en niños? La masa y la densidad mineral ósea que predispongan al hueso a fracturas con traumas de baja energía sometidos incluso a cargas fisiológicas se consideran pues que son fracturas patológicas. Entonces dentro de este término se englobarán no solamente pues como las causas tumorales sino aquellas pues otras causas que nos puedan generar esto como lo son infecciones, causas metabólicas, defectos en la formación del colágeno pues específicamente pues en pacientes con osteosina y sin perfecta. Y en cuanto a las lesiones tumorales y pseudotumorales también debemos considerar que la mayoría de las veces serán causas benignas. Las malignas si bien es un porcentaje mucho menor comparado con las anteriores siempre se debe mantener un alto índice de sospecha clínica ya que el diagnóstico precoz y el diagnóstico oportuno va a dictaminar el pronóstico de los pacientes. Acá vemos también pues las otras causas, las infecciones siempre se deben descartar pues en estos niños y adicionalmente pues los cambios radiológicos pueden solaparse con lesiones tumorales por lo cual pues mantener también un alto índice de sospecha clínica. Siempre sospechar que nos encontramos ante una fractura patológica en aquellos traumas de muy baja energía, un trauma mínimo. Como vemos el común denominador de los pacientes que hemos presentado pues en el staff de hoy es ese, que son pacientes en los cuales no se sospecha pues que sea un episodio traumático convencional. La localización inusual es otra de las características para que nos hace levantar sospechas en pacientes en los cuales pues contra un más mínimo haya fracturas de cadera o fracturas de fémur distal también se den pues como sospechar. Y los patrones radiológicos digamos que son una de las ayudas más importantes para encaminar pues como todo el abordaje diagnóstico. Este abordaje básicamente está dado por una triada en la cual digamos que se nos va a incluir casi la totalidad de diagnósticos en un niño con una fractura patológica. Y va a ser una historia clínica muy juiciosa. Ya Jenny nos mencionaba pues que esto nos va a dar muchísimas luces en cuanto a la patología subyacente y siempre hay que ser muy acuiciosos con cada uno de los detalles. La radiología básica es otro de los digamos que de los pilares fundamentales para realizar un diagnóstico preciso y la patología si bien pues nos puede confirmar ciertas entidades ya muy puntuales para el personal en formación casi que siempre se debería realizar. Sin embargo pues vamos a ver que en ciertos escenarios podíamos prescindir de ya pues de forma inicial cuando la sospecha con la historia clínica y con la radiología básica es altamente sugestiva a una alusión. Existen datos muy clínica que siempre se deben indagar en el contexto de una fractura patológica es el mecanismo de trauma. Como les mencionaba es el común denominador de esos pacientes que no son sometidos a cargas suprafisiológicas sino que se presentan fracturas con cargas mínimas. Y también es importante como veíamos en el caso pues del niño que tenía la lesión quística muy proximal que usualmente hay síntomas prodrómicos que nos pudiesen hablar de que ya había una patología estructural del hueso previo al episodio traumático agudo. Esto es muy común que suceda en pacientes con quistes óseos aneurismáticos sobre todo cuando están localizados en zonas de carga y se ha escrito también en pacientes con defectos corticales fibrosos o fibromas nosificantes que con actividad física intensa pueden generar cierta molestia y dolor local. La edad quizás es el principal dato clínico que nos va a encaminar a estrechar un poco más las posibilidades diagnósticas sobre todo pues en el contexto de lesiones tumorales. Un paciente en periodo neonatal que se presenta con una fractura patológica siempre descartar una metástasis de un urolastoma y si sospechamos que es más una patología pues un defecto metabólico óseo, gastroginis imperfecta sobre todo pues en los subtipos 2 que son digamos 2 y 3 que son los más graves y casi que incompatibles con la vida podría presentarse también en este periodo. En los niños de 0 a 10 años el quiste óseo unicameral se considera pues que es la principal causa de fracturas patológicas, existen también otras lesiones como el condroblastoma, el granulófano sinofílico, pues en el espectro pues también de la histiocitosis y buscar también hallazgos pues en otras regiones óseas corporales. En cuanto a las patologías malignas del sarcoma de Iwin y la leucemia son las entidades predominantes en este grupo etario entre 10 y 20 años, el defecto cortical fibroso va a ser pues la etiología predominante, el quiste óseo neuritmático ya empieza a ser un poco más frecuente en esta edad y sigue presentándose también pacientes con quiste óseo unicameral, ya empezamos a ver pacientes con estocondromas, estomas osteoides que el diagnóstico diferencial de este puede ser una estomielitis o aguda sobre todo por los hallazgos radiológicos que puede tener un nicho y hallazgos pues como muy similares a un absceso de Brody y son pacientes que usualmente sí se van a presentar con muchos síntomas progrómicos, con un dolor que se exacerba pues de forma despertina y en la noche y que se alivie pues con el consumo antiinflamatorio, eso es el osteoblastoma, también sospecharlo cuando hay compromiso sobre todo axial y entre los diagnósticos diferenciales de patología maligna tenemos el estosarcoma y el sarcoma de Iwin que es descrito en su orden de frecuencia. La radiología simple, quiero que les quede este mensaje que siempre será pues como el examen de elección inicial, es el examen de entrada pues no cabe que un niño que usted sospeche por algún proceso patológico de entrada se le solicite un examen más especializado ya que este nos va a dar muchísimas luces en cuanto pues al diagnóstico etiológico. Estas son como las características predominantes que debemos evaluar, la localización de la lesión nos va a definir también la posible etiología, el número de lesiones o si es un compromiso pues que se denomina monostótico o poliostótico, si hay algo de matriz o sea pues depositada en la lesión subyacente, la reacción perióstica también nos va a encaminar muchísimo el diagnóstico, no siempre implica que sea una malignidad, eso también debe quedar claro, existen pues muchísimas otras entidades que nos van a generar reacción perióstica, como vemos en este caso el niño del mienomeningocele pues tenía una reacción perióstica muy exuberante, entonces siempre pues como contextualizarlo, no siempre pues va a implicar un tumor maligno, también pacientes con infecciones pueden hacer reacciones periósticas bastante importantes y el proceso de consolidación usual en niños también lo puede tener una radiología simple. El patrón de crecimiento, eso también pues nos va a encaminar si es un patrón de crecimiento excéntrico en el cual ya hay lisis de las corticales, hay disrupción cortical, si se pueden definir bien los bordes nos van a estrechar las posibilidades. Existen también características radiológicas que nos van a predecir el riesgo de fracturas, como lo mencionaba el doctor Jorge López, cuando el compromiso es más de dos tercios, el diámetro pues de la diáfisis y metáfisis pues involucrada por la lesión subyacente, algunos dicen más del 50% aumenta sustancialmente el riesgo de fractura patológica, igual longitud más de 3.5 centímetros, esto está más que todo extrapolado, estudios de quisteos óseos aneurismáticos y quisteos óseos unicamerales de femur proximal, en los cuales pues estos pacientes con dichas características el riesgo de fractura era bastante elevado, por lo cual pues son candidatos a fijación o a estabilización de alguna manera pues pensando también en una fractura futura. Juan José nos mencionaba también que existen pues ciertas consideraciones para la toma de la biopsia, esto va a depender muchísimo pues del abordaje diagnóstico inicial y la sospecha clínica que usted tenga, tanto con la historia clínica como con la radiología simple y pues si tiene algún otro estudio de imagen avanzada. Luego de la consolidación se puede realizar pues como biopsia en caso de que persistan dudas diagnósticas en niños en ilusiones altamente sugestivas de un compromiso benigno como serían pues los defectos corticales fibrosos o los quistes óseos unicamerales en caso pues de que la evolución no sea pues como la indicada. Al momento de la estabilización quirúrgica igualmente pues aquel paciente que es partidario pues por la localización de la lesión y por el trazo de fractura de estabilizarlo de forma quirúrgica siempre se debe tomar pues biopsia pues de forma concurrente y existen pues casos como lo presentamos en la primera paciente en los cuales será netamente diagnóstica cuando usted debe caracterizar la lesión y tiene alta sospecha de malignidad, esto pues como con el fin de encaminar una propuesta pues como terapéutica antes de realizar cualquier salvamento. Esto es una premisa que está presente pues en todos los textos de oncología y que siempre que se tome biopsia se deben tomar cultivos, como les he mencionado hay imágenes radiológicas como vimos también en el segundo caso, se solapan muchas veces procesos infecciosos con procesos tumorales, entonces el diagnóstico diferencial es esencial y siempre pues deben ir de la mano tanto patología como cultivo pues de tejido de hueso. En cuanto a las patologías como más comunes, el quiste óseos unicameral, hay que tener en cuenta que casi la totalidad de pacientes van a estar pues en el grupo de edad pediátrica, son menores de 20 años la localización usualmente es metadiafisiaria y es la principal causa de fractura patológica. No es el principal tumor ni la lesión tumoral pues como más común, pero sí es la principal causa de fractura patológica, por lo cual pues que deben tenerlo en cuenta. Existen características radiológicas que nos van a hacer pues un diagnóstico altamente presuntivo y son los bordes bien definidos como lo vimos también en el caso de nosotros, hay una expansión que puede involucrar pues como la cavidad medular y el signo de la hoja caída, lo hemos pues como señalado, es una, digamos que es casi patognomónico de una fractura asociada a un quiste óseos unicameral en el cual pues como un fragmento cortical se va a ubicar dentro de la cavidad, haciéndonos pues como este diagnóstico. La decisión terapéutica y esto aplica para casi todas las lesiones quísticas y tumorales benignas en los niños, va a estar definida por como el grado de desplazamiento de la fractura, la inestabilidad de la misma y si es una zona de carga o no. Entonces aquellas en las cuales son mínimamente desplazadas, que no están en zona de carga y pues y que no tienen predictores de alto riesgo de fracturas subsecuentes, se puede optar por un manejo conservador. Estos quistes usualmente tienen una adecuada consolidación, aunque el índice de residuos y de fracturas puede ser un poco elevado. Y el manejo quirúrgico en aquellos trazos de fractura que son inestables y que se ubican en zonas de carga específicamente pues en pacientes con quistes en fémur proximal y en fémur distal. La decisión terapéutica también va y el método de fijación va a estar definido por el grado de madurez esquelética y la localización de la misma. Pacientes pues con digamos que siempre pues la prioridad será la estabilización quirúrgica, sin embargo pues en aquellos en los cuales pues la lesión no es de un tamaño considerable, se puede optar pues como por métodos que puedan respetar la fisis y es un paciente pues con inmadurez esquelética, sobre todo por debajo de los 8 años y estas son pues como las indicaciones. Siempre hay que tener en cuenta que estos pacientes cuando llegan a cirugía es necesario pues imprescindible realizar un curetaje óseo y aumentar pues como la fortaleza pues de la lesión tumoral con injerto óseo. Existen pues otros métodos incluso pues que se realizan como de forma percutánea e inyección con corticoesteroides, sin embargo pues la fijación con injerto óseo pues ha demostrado como las menores tasas de residuo. En cuanto a los fibromas nosificantes son lesiones pseudo-tumorales y es la lesión benigna más común, pero no es pues como la fractura patológica más común como les mencioné previamente. Es importante pues que tiene una altísima prevalencia en población adolescente y tienden pues como a la regresión a medida pues que se va alcanzando la madurez esquelética. Usualmente están localizados en metáfisis distales de huesos largos, específicamente en fémur distal, sobre todo en la cortical medial y también en tibia proximal. Usualmente pues que también se encuentran pues en relación con sitios de inserción ligamentaria, sitios de inserción muscular, por ejemplo pues en fémur proximal, en fémur distal que están en relación con la inserción pues de los gastrocnobios. Radiológicamente son lesiones en las cuales pues que la característica primordial es una lesión lítica excéntrica, pues a diferencia de la lesión quística, usualmente es multiloculada, los bordes son muy bien definidos, lo que nos habla pues también de benignidad y existe un adelgazamiento cortical, pero no hay reacción perióstica a menos que el paciente tenga una fractura social, que esto es también un diagnóstico inferencial importante. El quiste basón neurismático como importante para puntualizar es que es una lesión que localmente puede ser agresiva, puede tener crecimiento rápido y los índices de fractura patológica son bastante elevados comparados pues con las entidades previamente mencionadas, son 36% de estos pacientes presentan una fractura patológica y como lo vimos esquematizado en el caso, usualmente tienen síntomas prodrómicos que nos puede hablar de que ya hay un proceso patológico subyacente en el hueso, usualmente están localizados en metáfisis de huesos largos y en la región de la columna alemán que también puede afectar los elementos posteriores, inclusive hacer una invasión a canal medular. Estas son las características radiológicas, en este pues sí es muy importante hacer el diagnóstico inferencial con una lesión pues de características malignas, como les dije puede ser localmente agresivo y puede tener una reacción perióstica, lo que hace casi que imperativo que estos pacientes sí se deben realizar una confirmación histológica, incluso pues en el momento que usted vaya a estabilizar de forma quirúrgica. La expansión cortical es muy característica, vemos pues que abarca pues casi todo el diámetro pues metafisiario y pueden tener también o presentar un patrón permeativo. Esta es una de las hallazgos radiológicos casi patognomónicos que es la resonancia, pues que son lo que denominan niveles fluido-fluido en los cuales pues las loculaciones quísticas van a mostrar pues esos niveles hídricos que hacen el diagnóstico un quiste baso-neurismático. Tienen gran expansión cortical que es otra de las características radiológicas casi que patognomónicas. Estas son localizaciones también pues muy características, tibula proximal, también hacer el diagnóstico pues diferenciar con el quondromo. Los tumores malignos entonces son relativamente infrecuentes y que hay que tener en cuenta es que son pacientes que usualmente ya vienen con síntomas prodrómicos y que usted puede o no pues ver ya cambios de edema, de tejidos blandos, aumento pues del volumen articular cuando se ubica en la región periarticular. El osteosarcoma sigue siendo pues como la principal causa de tumores malignos en la infancia y el sarcoma y yo creo que pues está en segunda localización, pero por lejos es mucho más común el osteosarcoma. Hasta el 13% de estos van a debutar con fractura, por lo cual siempre es importante tener alto índice de sospecha clínica y por eso es primordial evaluar pues adecuadamente las características radiológicas. En cuanto a estos subtípicos de tumores va a haber algunos que existen con un riesgo mucho más aumentado de fracturas patológicas que son el terangiectásico que tiene un componente quístico importante que siempre se va a hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en pacientes con quisteosión irisimático puede tener unas características radiológicas similares y también los tumores de la creación proximal o vía fisiaria tienen alto riesgo de fracturas patológicas. Vemos acá el signo del subnaciente, es una reacción perióstica que vemos como radiada en la región tumoral y el triángulo de Kodma que es otro subtipo también como de reacción perióstica que es muy característico de estos sarcoma. De sarcoma y UIN ya hasta el 8% debutan con fractura. Usualmente pues estos pacientes tienen localización en la región vía fisiaria, fue muy largo, y en la región pélvica. Es importante que pueden tener síntomas sistémicos como el malestar general, fiebre y por lo tanto pues el diagnóstico diferencial tanto clínica como radiológicamente es un proceso infeccioso y radiológicamente lo que se denomina es pues como una reacción también que puede ser el sol naciente o en bulbo de cebolla. El compromiso de fisiario como les mencioné y otra de las características que pueden tener metástasis altantes o lo que se denomina esquipometástasis pues que son metástasis intravesa del hueso pues como comprometida. Pues para clínicos complementarios, ya esto es como parte del abordaje ya pues un poco más avanzado en pacientes que tienen lesiones tumorales altamente sugestivas de malignidad, descartar pues compromiso en otras regiones corporales con gamografía de tres fases y sobre todo pues un compromiso pulmonar que digamos que es el asiento más frecuente pues de las metástasis viscerales. En cuanto a la estogenia es imperfecta, pues vemos que es una entidad caracterizada por una mutación del colágeno tipo 1 que va a estar pues depositado en muchos componentes tisulares corporales como hueso, tendón, tiene escleras, lo que nos va a dar pues como hallazgos clínicos en todas esas, en todos esos órganos. Existen cuatro subtipos, el 1 y el 4 digamos que son los que son teóricamente compatibles con la vida, el 1 pues es el compromiso más leve y que usualmente nosotros vemos pues como en seguimiento ya pacientes pues de en etapas ya más tardías de la adolescencia, es un patrón de herencia autosómica y vemos que como les mencioné pues pueden tener escleras azules, el tipo 1, tipo 2, alteraciones en la formación de la dentina, lo que da una coloración marrón pues casi transparente pues como a los dientes, tibia, sensable y ya pacientes un poquito mayores, el compromiso es poliótico, la estatura baja. Esto es uno de los hallazgos radiológicos pues que siempre se debe mencionar, lo mencionaba ahorita pues también el doctor creo que López que decía pues que siempre hace una correlación comparativa, vemos que tienen líneas de crecimiento o freno oficiario, coxas que usualmente son varas, corticales delgadas y en cidad, milagros se disminuye. Siempre es importante tener en cuenta y como lo mencionaba Jenny pues que para el manejo quirúrgico e intentar proteger pues como toda el espesor del hueso para evitar pues fracturas per implante, sí consolidan pero la remodelación es poca, por lo tanto pues no se van a requerir procedimientos quirúrgicos tipo osteotomía. En cuanto al mielomeningocele pues es una entidad que por sus características, su déficit neurológico, el riesgo de fractura es mucho más aumentado comparado con la población general, se estima que hasta el 20% pueden presentarlas, tienen necesidad de mirarlo, esa disminuida por la ausencia de cargas axiales sobre el hueso, a mayor nivel neurológico, o sea aquellos que tienen compromiso torácico, lumbar alto, el riesgo de fractura es mucho mayor y el déficit sensitivo del motor va a hacer pues que los brazos de palanca sean mucho más diferentes que en los traslados y las caídas, existan pues fracturas de forma digamos relativamente fácil, existen problemas que son la insensibilidad, son pacientes que van a consultar usualmente de forma tardía y como lo vimos en el caso pues el diagnóstico usualmente es con el seguimiento y con radiografía de seguimiento. Otro de los puntos importantes es que estos pacientes a pesar de que no tengan compromiso infeccioso solamente pues como por la reacción inflamatoria local asociada a la fractura y por la movilidad continua del foco pueden hacer fiebre o aumento de reactantes de fase aguda que también lo vimos en el paciente en el caso. Entonces como mensaje final, estos son entidades pues que acá pues nosotros digamos que por el nivel de complejidad los vemos de forma relativamente frecuente pero cuando vamos pues a una abordaje general en la población general no son muy comunes y usualmente son asociadas a procesos benignos. La historia clínica, el examen físico y la radiografía simple establecen la mayoría de los diagnósticos con una alta tasa de certeza y las lecciones malignas siempre van a requerir pues un apoyo multidisciplinario prioritario. Muchas gracias. 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 Gracias.